¡Profe! ¡No toques el último timbre que ya nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte hacías caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueñar Música Vengo y no pienso nada mal Solo quiero disfrutar Y mis compas están aquí Solo quiero...